Bailemos la marinera paisana Poniendo gusto el salero serrano Bailemos la marinera paisana Poniendo gusto el salero serrano Nuestra música peruana serrana Hay que gozar la turquita paisana Nuestra música peruana serrana Hay que gozar la turquita paisana Dale con el taco y con la punta también Dale con el taco y con la punta también Hasta que el piso se raje y nos rajemos los dos Hasta que el piso se raje y nos rajemos los dos Y nos vamos con la segundita Adentro Bailemos la marinera paisana Poniendo gusto el salero serrano Bailemos la marinera paisana Poniendo gusto el salero serrano Nuestra música peruana serrano Nuestra música peruana serrana Hay que gozar la turquita paisana Nuestra música peruana serrana Hay que gozar la turquita paisana Ahora Dale con el taco y con la punta también Dale con el taco y con la punta también Hasta que el piso se raje y nos rajemos los dos Hasta que el piso se raje y nos rajemos los dos Adentro Que buena compadre Si no me gusten Pues no me gustan No me gustan Que buena compadre Si no me gustan No me gustan Pues no me gustan Gracias por ver el video.